El 6% siente que, pues sí, merece ganar más dinero. Ah, no, pues todos estamos tratados como príncipes, ¿verdad? Pues claro, pero ¿qué crees, amiga? Prefieren hacer otras cosas en lugar de ir al jefe y pedírselo. Ahí me encuentro yo. Así es, y una encuesta reciente reveló que 7% de las personas prefieren someterse a un tratamiento de canal, es decir, una endodoncia, antes de pedir un aumento de sueldo, así que está cañón. No, yo sí, pero a mí me acaban de hacer eso y sí prefiero pedir el aumento de sueldo, ¿eh? Sí, bueno, el 6% prefieren una auditoría del tío Sam. No, 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 ahí va, tanto no. No, ahí sí, no, pa' qué era. Mientras. Oye, el 32% prefiere limpiar su casa, pues qué cochino. Sí, sí, antes de ir a la casa todos los días, sí o sí. Claro, ahora la buena noticia es que el 54% de los trabajadores planea armarse de valor y llegar hasta la oficina del jefe y pedir ese aumento. Pues mira, si nos oyen los jefes, ya estuvo que le van a echar lacra a la puerta, no nos la van a abrir, mano. No, 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 no. Bueno, amigos, lo bueno es que nos divertimos muchísimo enseguida, el aumento de los senos en los hombres, ¡Chichone! Créeme, es una tremenda pesadilla para muchos, pero existe una solución y aquí el Dr. Wolf nos va a enseñar.